Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería Mercedes porque la escudería Mercedes de Fórmula 1 va a tener su propio scooter totalmente eléctrico junto a la compañía Xiaomi y bueno, como sabemos, el actual monarca de la parrilla de la Fórmula 1 y la compañía tecnológica china se unen para crear una edición muy especial del nuevo MI Electric Scooter Pro 2 y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, Xiaomi no solo se convirtió en una de las marcas más famosas en lo que a móviles se refiere sino que también abarca una gran infinidad de otras áreas como por ejemplo la de transporte donde sus scooters totalmente eléctricos también se han convertido en uno de los más solicitados bueno, esta marca china de hecho ha presentado una nueva generación de su modelo denominado Xiaomi MI Scooter Pro 2 que además de mejorar sus prestaciones ha traído una nueva interesante versión bajo el brazo bajo el brazo creada junto a la escudería Mercedes AMG F1 este modelo se llama MI Electric Scooter Pro 2 Mercedes AMG Petronas S1 bueno, del que poco se sabe hasta ahora pero que tanto el equipo actual monarca de constructores de la Fórmula 1 como esta compañía china han anticipado este producto con imágenes bueno, aunque por el momento su aspecto final es una completa incógnita con las fotos que aparecen en esta información si se puede notar una idea sobre sus prestaciones ya que se basa en el nuevo Xiaomi MI Scooter Xiaomi MI Electric Scooter Pro 2 que es la versión más potente de la línea de scooter eléctrico de Xiaomi bueno, este modelo tiene como peso 14,2 kilos y además tiene una batería que tiene 12,800 mAh a la que le va a permitir tener 45 kilómetros de autonomía y con una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora su potencia de hecho lo puede hacer afrontar cuestas empinadas de hasta 20 grados de inclinación y va a contar con un sistema de frenada doble con ABS y con una función regenerativa además para tenerlo a toda vista también cuenta con una pantalla de tipo LCD y también unas luces LED de 2 watts para ver a una distancia superior a 10 metros en condiciones con baja luminosidad bueno, con todos estos detalles incluso se habla de un scooter de gama alta con el que seguro el británico Lewis Hamilton quien actualmente es el monarca de la Fórmula 1 se podrá sentir como pez en el agua moviéndose por el paddock de la Fórmula 1 eso sí, su precio también va a estar a la altura aún más si se habla de una edición especial este modelo llamado MI Electric Scooter Pro 2 va a tener un precio de salida va a tener un precio de partida de 499 euros algo así como 296 mil pesos chilenos se puede imaginar que esta versión especial de Mercedes NG F1 va a elevar un poco más la factura y también la exclusividad y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao